Buenas tardes, esta es Marisa González. Soy la directora orgullosa de Lorenzo de Zavala en West Dallas. Somos una escuela prekínder 3 a sexto grado. Tenemos aproximadamente 484 estudiantes y los queremos a todos. Y tenemos una escuela Montessori dentro de nuestro plantel escolar. Se enfoca en una instrucción de alta calidad. Entonces sus hijos están en buenas manos con nosotros. También tenemos el aspecto socioemocional porque queremos enfocarnos en el niño entero porque sabemos que es importante tener lo académico y lo socioemocional. Y el personal está dedicado y continuamente está recibiendo capacitaciones para tener el mejor interés de los estudiantes en mente. Quiero que sepan que los extrañamos, los queremos y esperemos que estén seguros en sus casas. Y ahora les quiero introducir la directora ejecutiva, mi jefa, la doctora Elena Hill. Sí, señora. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Es un placer estar con ustedes en esta reunión de la comunidad para actualizarlos sobre el trabajo de bonos sobre lo que va a pasar en de Zavala. Estamos emocionados por el trabajo que va a suceder y cómo va a hacer un mejor entorno para nuestros niños. Bienvenidos a todos. Les agradecemos el que estén presentes para recibir estas actualizaciones y ahora continuamos con el resto del equipo. Buenas tardes. Yo soy Katie Lennon. Yo soy gerente de diseño en este proyecto y ahora les voy a introducir al señor Johnson de los arquitectos que va a presentar el diseño para de Zavala. Gracias, Katie, por esa introducción. Espero que todos estén bien esta tarde. Voy a empezar. Aquí lo que vemos es el progreso para el proyecto de bono del 2015 para de Zavala. Ahora la siguiente página. Vamos a repasar la presentación, información del plan maestro a largo plazo y junto lo que es el ámbito del proyecto. Vamos a repasar el plan de sitio y el plan para el techo y también propuestas para el plan del interior y el exterior. De las actualizaciones del interior vamos a reemplazar los pisos de vinil, los cerámica de los pasillos y vamos a reemplazar los pasillos y vamos a reemplazar la iluminación en algunos de los salones y vamos a reemplazar la iluminación fosforescente con luces LED y vamos a instalar un nuevo alarma contra incendios y un sistema de seguridad y vamos a crear un vestíbulo seguro. En el exterior vamos a reemplazar el azulejo perdón, el techo, el techo actual se va a reemplazar y vamos a tener un techo completamente nuevo. Vamos a reemplazar las las unidades del aire acondicionado del techo, vamos a pintar las puertas y las ventanas, el borde de las ventanas y vamos a instalar una marquesina y después vamos a instalar un una nueva plaza con letras gráficas. Esto falta la aprobación de la ciudad para la entrada, la plaza de entrada, para la gráfica que va a entrar ahí. En esta página podemos ver el plan de sitio de un punto de vista aéreo. En la parte izquierda podemos ver la entrada del lado oeste de la calle Winnetka, en la parte superior de la pantalla es la calle Noma que es la parte del norte del plantel y del lado derecho está la calle Conroe. En la página podemos ver el punto de vista aéreo. En el color verde este es el edificio original que se construyó en 1979. El área gris va a ser el área donde vamos a reemplazar el techo. El área amarilla con el número 2. Estas son las ampliaciones a los salones que se hizo que se hicieron en 1989 principalmente. El área de kinder está en esta área. Y después en el área 3, este es el centro recreativo Martínez, que esta es una instalación de la ciudad de Dallas. En la siguiente página es el piso. Podemos ver el plano de el plantel escolar, los colores color naranja. Son las áreas donde van a reemplazar el azulejo del piso y el área en azul son las áreas de entradas de la escuela y van a cambiar el piso a un piso terrazo. Esta gráfica aquí es la vista del interior. Por el pasillo demuestra una indicación de los colores de la cerámica y las asentaciones en las paredes que se van a agregar colores. Este es el color azul acentuado en la pared. La siguiente página es del exterior. La parte inferior del lado derecho. Es una gráfica que se propone de esa bala. Es lo que les mencioné previamente. Que están por aprobarse a través de la ciudad de Dallas. Del lado izquierdo de la imagen pueden ver la marquesina electrónica que estamos proponiendo. En la siguiente página otra vez pueden ver la vista ampliada de la plaza de Zavala que también demuestra la jardinería que estamos proponiendo junto con la entrada que estamos resaltando. La siguiente imagen es lo que estamos proponiendo para incluir el lema de la escuela que incluye las palabras siguientes. unidad, proactivo, perseverancia y respeto. Y eso es básicamente, rápidamente un repaso de todo lo que estamos proponiendo para el diseño. Si hay alguna pregunta... Las preguntas que se están haciendo Los padres y la comunidad tuvieron la oportunidad de opinar sobre lo que se propone Tuvimos varias reuniones de la comunidad en la escuela Entonces los padres han tenido la oportunidad de dar su opinión Si les gustaba, para opinar a favor o en contra Entonces hubieron varias ocasiones que les dieron la oportunidad de compartir su opinión Creo que esta es Cuando es el periodo de tiempo para hacer el proyecto Entonces ahorita anticipamos presentar ante la Junta de Educación En septiembre aproximadamente, a principios del otoño Y esperamos de que para el próximo verano podamos empezar Y tener esto completado para verano del 2021 Siguiente pregunta con esto de la pandemia ¿Los niños van a tener que utilizar los uniformes para entrar a la escuela? Sí, vamos a seguir con el uniforme Los mismos uniformes Gracias por preguntar Vamos a continuar con el uso de uniformes ¿Qué ampliaciones al edificio se están proponiendo con estos fondos? Creo que esto es una pregunta para el señor Michael ¿Qué es lo que van a ampliar del edificio o remodelación que se propone con estos fondos? Las renovaciones todavía no tenemos una ampliación por decir Pero tenemos remodelación Y una vez más la remodelación en la presentación se va a completar con el techo nuevo Van a reemplazar el sistema de aire acondicionado HVC Y van a hacer reparaciones al interior y al exterior del edificio Y creo que esta pregunta, no sé si ya la contesté un poco Van a hacer las reparaciones a todo lo del exterior de la escuela Sí, vamos a hacer reparaciones a todo lo que es el exterior de la escuela Como parte de este proyecto de revivir el edificio Vamos a hacer reparaciones a cualquier grieta que tenga el edificio ¿Cómo ha cambiado la asistencia escolar en los últimos tres años? En Desavala hemos aumentado los números de estudiantes Ahorita estamos en 484 Pero hace un año me parece que teníamos 456 Y el año anterior a ese estábamos en 423 estudiantes Son el número de estudiantes que asisten a la escuela Entonces esperamos poder mantener esos números Y seguir creciendo aún más Muy buenas preguntas, estamos emocionados La construcción tendrá un impacto en el aprendizaje ¿Serán desplazados los estudiantes? No sé si el señor Smith puede responder Sí, soy Don Smith Quiero agradecer ser permitido para responder a la comunidad La construcción no va a cambiar la posición de los estudiantes Haremos obras después de clases, las noches y en fines de semana Tardará más tiempo pero no afectará el aprendizaje ¿Qué precauciones para los trabajadores están Siguiéndose durante la pandemia? Respondo yo otra vez Tenemos políticas sobre el COVID-19 Estamos siguiendo lo que el Estado y el Condado Han propugnado Y estamos siguiendo los Centros de Prevención y Control de Enfermedades Todos los contratistas generales tienen que seguir Protocolos de preparación para el COVID-19 Es decir, tienen que supervisar a cada obrero Toman su temperatura Tienen caretas, mascarillas, guantes y protección para los ojos También tienen responsabilidad de limpiar el lugar de trabajo al terminar cada día Y de limpiar sus herramientas También tenemos un jefe de seguridad Quien supervisa los lugares de trabajo También tenemos una estación para lavarse las manos Cualquier momento en que estén en su lugar de trabajo Tienen que mantener, guardar los seis pies Y esencialmente cada obra tiene que ir a su lugar especificado No pueden aglomerarse Y tienen que guardar los seis pies Creo que esta es para el señor Michael Que si podría compartir más sobre la nueva entrada y patio Si proponemos Voy a mover la presentación Para enseñarles Un momento y regresamos a la imagen correcta Quería mostrarles la entrada actual que está sobre Buenerca Pero que proponemos que la nueva esté sobre Nomás Actualmente la entrada está sobre Buenerca Del lado oeste de la escuela Lo que proponemos es que esté la nueva entrada sobre Nomás Street Donde se juntan los edificios Con Anita Martínez Entonces al lado norte en Nomás Street Ahí donde dice Lorenzo Lezaba La elementary school Es donde estaría la nueva entrada O la acera que da a la nueva entrada A la izquierda podemos ver Donde estará la entrada En azul oscuro Esta imagen también indica La nueva entrada Donde les indiqué Y que tendrá ese rútulo que dice Lezabala Gracias señor Michael Siguiente pregunta ¿Hay planes para que Lezabala siga siendo Montessori? Lezabala es una escuela Montessori desde hace tres años Y es un programa muy fuerte Seguimos trabajando en ello Y deseabala seguir haciendo en la escuela Montessori ¿Qué fondos se usan para los estudiantes de educación especial en esta renovación? Creo que esta pregunta viene del bono de 2015 Entonces No sé si este dinero se puede usar para educación especial Si estos fondos son del bono de 2015 Entonces Por ello Todos los estudiantes se beneficiarán No solo Educación especial Entonces Todo lo que vamos a hacer Viene de ese fondo Vamos A Apartar fondos para los estudiantes con necesidades especiales Bueno Creo que usamos nuestros fondos Y el presupuesto para todos los estudiantes Siguiente pregunta Mr. Michael Creo que esto es para usted Que si hay asbestos Que se removerá Si Tendremos que mitigar una cantidad pequeña De asbestos Que descubrimos La mayoría está en el techo Al exterior Pero algunas baldosas en el piso tenían Entonces Es poco Pero Tendremos que Removerlo Eso se hará Antes de Antes siquiera de comenzar las renovaciones El PTO Y el SBDM Están Al tanto de los planes Si Hemos tenido reuniones Hemos hablado al respecto En nuestros programas De PTO Y Nuestro presidente De PTO También está al tanto Entonces Si Habrá fondos para los nuevos programas O de consejería O de educación especial Los fondos que tenemos Vienen de Montessori Para esa especialidad Entonces Reitero que Todo el dinero que Va A estas actualizaciones Es del bono de 2015 Y no se Usó dinero de educación especial Para esto El dinero de educación especial Seguirá igual Tenemos dos maestros De inclusión Tenemos Apoyo Dentro y fuera De la clase Según las necesidades De cada estudiante Eso no cambiará Las renovaciones Al edificio Impactarán las necesidades Para los estudiantes De Sexto Y que sí Tendrá un impacto En las aulas Modulares De afuera Tenemos Una propuesta En Desabalá De Reposicionar A los estudiantes De sexto Actualmente Tienen su propia Ola Las aulas de afuera No las usamos Para Para los estudiantes Sino para los De educación especial Y como de música Entonces En las aulas Modulares No tenemos Muchos estudiantes Por lo cual Estamos bien Equipados Para recibir A los estudiantes De sexto Gestión especial ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Y obviamente que los estudiantes deben ser integrales y educamos al niño en su integridad. Entonces tenemos personal dedicado a los estudiantes y son constantemente capacitados para el bien de los estudiantes. Voy a presentar a la directora ejecutiva Elena Hill. Gracias. De para el futuro y tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Gracias por venir, reitero, y voy a dar la palabra de regreso al equipo. El arquitecto Michael va a dar la presentación. Gracias, señora González. Soy Michael Johnson, el arquitecto, y comienzo la presentación en forma de sinopsis sobre la planificación para Lorenzo de Zavala. Todas las obras serán parte del programa de bonos de 2015. El contenido de la presentación sigue el plan maestro de largo plazo. El ámbito de la renovación incluirá un plan de sitio y renovaciones y planos. También mostraremos algunas imágenes de los interiores y exteriores y sus actualizaciones. Las actualizaciones de interiores serán de reemplazar las baldosas en el piso, especialmente en las aulas. Reemplazaremos el cielo raso, al igual que la iluminación fluorescente con iluminación LED. Instalaremos un nuevo sistema de alarma de incendio y de seguridad, videovigilancia, y crearemos un vestíbulo seguro al frente de la escuela. Exteriores tendrán actualizaciones de un nuevo techo modificado de bitumen. Entonces, esencialmente será un techo completamente nuevo. También habrá nuevas unidades de calefacción y climatización, al igual que abanicos. También volveremos a pintar las puertas a los exteriores, al igual que los marcos de las ventanas. Repararemos el estuco roto y se le dará una nueva capa de pintura. Instalaremos una nueva marquesina electrónica y una nueva plaza con letras gráficas. Agrego también que acabamos de tener una revisión con la ciudad de Dallas para hacer las letras gráficas en la nueva plaza, para crearlas. Esta imagen indica una vista aérea de la escuela. A la izquierda podemos ver la avenida Buenetka. Y al norte vemos la calle Nomás. A la derecha vemos la calle Conroe. En la pantalla vemos Número 1, lo que indica la original Escuela de Zavala, construida en 1979. La parte amarilla con el número 2 es la ampliación de alrededores del año 89. Y luego el número 3 es el Centro Recreativo Anita Martínez, que no es parte de la renovación, pero es otro edificio que es parte de esta escuela. Este es un plano de toda la escuela de Zavala. Las partes en anaranjado son los pasillos que vamos a reemplazarles las baldosas de composición. Y en las entradas también proponemos cambiar el piso con piso terrazo. Esta imagen de interiores es una foto de un pasillo con las baldosas coloridas. Y a la izquierda se ve una pared con color acento en el pasillo. Este es el exterior de la plaza. Como mencioné, las letras de de Zavala. Vamos a hacer una revisión, reitero, sobre cómo será ese arte y cómo se va a construir con la ciudad de Dallas. Y a la izquierda de la imagen vemos la marquesina electrónica de Lorenzo de Zavala. La siguiente imagen resalta la plaza y las puertas atrás son la nueva entrada que proponemos desde Nomás Street. La siguiente imagen es una vista ampliada de la plaza, pero queríamos realzar que vamos a enfocarnos en el lema de la escuela que es unidad, ser proactivo, perseveración y respeto. Con eso cerramos el resumen de la presentación. Gracias, señor Michael. Tenemos otra pregunta. Si podrían hablar sobre las mejoras a la tecnología. Estamos entusiasmados. La doctora Hill puede tener más información, pero este otoño, si mal no recuerdo, tendremos nuevas pantallas de 70 pulgadas en las aulas. Además de más tecnología, iPads para los niños más chiquitos de kinder y computadoras portátiles para los niños mayores. Entonces, estamos tratando de ingresar más tecnología a las aulas y es algo con lo que nos está ayudando el distrito. Para esto es este otoño, vamos a recibir los monitores que van a entrar en los salones y después en el otoño vamos a recibir más computadores portátiles y iPads. El distrito está trabajando con nuestro plantel escolar para asegurarnos de que tengamos la tecnología apropiada para las necesidades de los estudiantes empezando en el otoño. Y voy a repetir el plazo de tiempo. El proyecto actualmente está en la etapa donde se va a presentar ante la Junta de Educación en principios del otoño en septiembre. Y esperamos de que si todo sale bien y se aprueba todo, podemos empezar el contrato antes del final del año que posteriormente al final del otoño, a principios del invierno. Y para el próximo año, en el verano del 2021, esperamos que podamos haber terminado el proyecto. No hemos visto algunas actualizaciones para el patio de recreo, por lo menos no con estos fondos. Una vez más, si estamos siguiendo las preguntas sobre el periodo de tiempo, el proyecto acaba de entrar en la etapa del público. Entonces, ahora se va a presentar ante la Junta de Educación a principios del otoño en septiembre. En cuanto se apruebe, tenemos la esperanza de que podamos empezar al final del año, posiblemente al principio del invierno. Y tenemos la esperanza de poder terminar el proyecto para el verano del próximo año 2021. Tenemos una pregunta. Van a haber fondos para los consejeros y para los consejeros de apoyo de Zavala. Sí, tenemos a nuestra consejera, la señora Slack, que trabaja y está trabajando en desarrollar el programa de consejería. Tenemos una consejera, estamos trabajando con el Departamento de Aprendizaje SEL. Y tenemos nuestra consejera que trabaja con nosotros cada año. Gracias por esa pregunta. Gracias. Actualizaciones de seguridad afuera o solo adentro, señor Michael. Sí, como parte del nuevo sistema de seguridad, van a haber actualizaciones en la parte exterior e interior. Van a haber nuevas cámaras de seguridad de la parte exterior del edificio y también vamos a tener cámaras en el interior y también vamos a asegurar las puertas de las entradas. Y lectores de tarjetas para poder entrar al edificio o que alguien les dé acceso al edificio desde adentro. Señor Michael, si puede por favor recordarles a todos sobre las precauciones de seguridad que se van a poner en práctica durante la construcción. Claro que sí. Sí, como todos los proyectos de DISD, empezamos con los contratistas que vamos a cumplir con todos los requisitos de Dallas ISD. Y los otros protocolos de seguridad en cuanto a los asuntos actuales que van a seguir todos los requisitos de Dallas ISD para COVID-19 en cuanto a la construcción. Pero todos los contratistas tienen que pasar por un programa de seguridad que ha iniciado el distrito. No vemos que sea distinto aquí en cuanto a que se acaten al reglamento de seguridad que establece el distrito. Este es Don Smith, déjeme elaborar un poquito mal. Creo que el señor Michael hizo buen trabajo en esto. Nuestra prioridad es la seguridad de todos y todos los que están alrededor del programa de bonos. Nos aseguramos de que sigamos todos los protocolos de seguridad de que no haya ningún peligro. Si estamos trabajando con el techo, nos comunicamos con la directora para asegurarnos de que no haya niños presentes en el área donde estamos trabajando. Nos gusta trabajar más tarde durante el día para que todas estas cosas que puedan ser un peligro no estén cerca de los niños. Y después tenemos un gerente a cargo de seguridad que tiene personal con él que va y visita todos los sitios de construcción para asegurarnos de que estemos siguiendo todas las reglas y acatándonos con el protocolo de seguridad. Cualquier pregunta se pueden comunicar con Kevin Williams en este proyecto y podemos analizar cualquier duda que tengan y hacernos cargo de ella. Cualquier pregunta se pueden comunicar con él que no haya niños presentes en el área donde estamos trabajando. Cualquier pregunta se pueden comunicar con él que no haya niños presentes en el área donde estamos trabajando. Buenas tardes, representante Johnson. Representante Johnson. Representante Johnson. Bienvenido. Ahora lo puedo escuchar, perdón. ¿Cómo están? Estoy aprendiendo de la tecnología todavía. Entendemos. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí. Perdón por haber llegado tarde. Estaba en una reunión con el doctor Hinojosa y los otros representantes por lo de Black Lives Matter y la solución que estamos proponiendo. Pero este es un buen momento para el distrito 5 y de Zavala, que está cerca de la iglesia donde yo soy pastor y es muy importante para la comunidad en West Dallas. Entonces, como les dije, creo que ya supieron de los líderes, pero queremos que este evento sea no solamente un evento emocionante para las escuelas. Y el bono de las nuevas renovaciones y lo que se va a hacer de ampliaciones. Pero queremos que sea un lugar seguro para los niños. Estaba escuchando hace unos momentos en cuanto a los protocolos de seguridad que vamos a poner en práctica para asegurarnos de que los niños estén seguros. Y queremos que las, yo quiero asegurarme de que la comunidad esté bien informado de que todas las preguntas se contesten. Todas las preguntas que se presenten, que se contesten, porque yo soy transparente cuando se trata de la comunidad. Yo soy parte de esta comunidad y quiero ser completamente transparente con ustedes y responsabilizarme con ustedes. Porque esto es algo muy importante para la comunidad de West Dallas. Tenemos mucha gente en el Distrito 5 y eso es algo que les prometí cuando me postulé para este puesto. Y lo pusimos a esta reunión porque la comunidad no estaba al tanto de esta reunión. Y queríamos informarles, asegúrame de que se les había informado. Y cuando supimos el problema, queríamos informarnos y me comuniqué con la administración. Y pospusieron esta reunión gracias a la administración por hacer el cambio para poder seguir involucrado y que seguir cumpliendo con la promesa que les hice al Distrito 5. Y gracias. Y si hay alguna otra pregunta, por favor comuníquese conmigo en maxijohnson.dallasisd.org. Y voy a hacer todo lo posible para darles las respuestas. Estoy emocionada por lo que está pasando. Si podemos decirlo, cerquita está Pinkston que están haciendo renovaciones y West Dallas saben qué tanto trabajamos para lograrlo. Y este es un gran momento para el Distrito 5 porque están pasando muchas cosas fabulosas. Y les quiero dar las gracias a todos y sin faltar alguno. Y gracias a la administración de Dallas ISD por hacer su trabajo bien hecho de servir a nuestra comunidad y a nuestros niños de color. Gracias, representante Johnson. Gracias, representante Johnson. Y por favor sepan que cualquier pregunta, cualquier pregunta que tengan los padres o miembros de la comunidad pueden ir a www.dallasisd.org. Y también de Zavala tenemos nuestra página de Facebook. Tenemos mucha comunicación con los padres de la escuela. Y ahí es donde publicamos todo lo de la escuela y lo estamos actualizando cada que tengamos información. Estamos en Twitter, en LDZ School. Entonces, estamos en todos los medios sociales. Por favor, comunidad, sepan que estamos presentes y estamos listos para contestar cualquier pregunta que puedan tener. Porque ustedes son primeros para nosotros. Y de eso se trata Lorenzo de Zavala. Sé que tenemos mucho. Y estamos aquí, estamos dedicados a ustedes. Cualquier pregunta, comentario, sugerencia. Y también, papás, no se les olvide completar la encuesta de regreso a la escuela porque necesitamos esa escuela. Dallas ISD está trabajando arduamente. La escuela está trabajando para asegurarnos de que hagamos los planes correctos para todos los estudiantes. Y la única manera de poder hacer esto es tener toda la información. No duden en comunicarse con la escuela porque por eso estamos aquí. Estamos aquí para ser más fuertes y más orgullosos. Y toda su ayuda se les agradece. Tomen en cuenta que LDZ está aquí para ustedes. Lorenzo de Zavala. Por favor, nos hacen saber y vamos a continuar aquí con ustedes. Estoy emocionada por estos planes a futuro. Y solo un recordatorio a todos que el video de esta reunión va a estar compartido en la página de internet y en YouTube. Y si ustedes conocen a alguien que no pudieron estar aquí con nosotros, pueden tener acceso al video. Y pueden dirigir las preguntas al representante de la escuela, la directora González o conmigo, la directora ejecutiva, para poder contestar cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Y lo vamos a ver en una de nuestras escuelas. Que tengan buenas noches. Gracias.